¡Cocomelon! Cacalabazas, cacalabazas, al huerto debemos ir. Pintemos nuestras caras, maquillaje y diversión. Pintemos nuestras caras, maquillaje y diversión. Subamos al tractor, saludemos al pasar. Subamos al tractor y saludemos al pasar. ¡Golpemos con el martillo y a la campana hacer sonar! Cacalabazas, cacalabazas, otoño ya está aquí. Hay hojas por doquier, cacalabazas, cacalabazas, al huerto debemos ir. Busquemos calabazas, quiero una para mí. Busquemos calabazas, quiero una para mí. Tallemos calabazas, con diseños de terror. Tallemos calabazas, con diseños de terror. Cacalabazas, cacalabazas, otoño ya está aquí. Hay hojas por doquier, cacalabazas, cacalabazas, al huerto debemos ir. Al huerto ya debemos ir.